Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Mi Dios Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Mi Dios Así eres Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Siempre estás orando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Sufres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Amén 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 Gracias por ver el video